hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar cuando no aparece comunidad en whatsapp comunidades para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar el logo de la aplicación de whatsapp y le vamos a presionar o mantener presionado con el dedo para que nos aparezca de esta manera como la que estamos observando en este momento verdad entonces acá al lado de whatsapp nos aparece con un signo de exclamación como un circulito le vamos a dar allí y nos va a dirigir a la información de la aplicación en el cual vamos a ir a la parte de abajo acá donde dice versión 2 punto tal 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 ustedes van a asegurarse van a revisar de que la versión sea o que tengas la versión 2.22 punto 19.3 o superior a esta ya que a partir de esa versión fue que empezaron a enviar esta opción a todos los whatsapp ok bueno al asegurarte que tienes esa aplicación si por ejemplo tienes una que sea inferior a la que te dije anteriormente te recomiendo ir a la play store y acá en el buscador vas a escribir la aplicación whatsapp y luego este te va a aparecer acá la opción whatsapp messenger la vas a seleccionar y seguramente en vez de a ti aparecerte la opción de abrir te va a aparecer la opción actualizar yo recomiendo actualizar dicha aplicación porque es de seguro tienes una versión anterior a la que te dije y por ende no aparece dicha opción de comunidades si en dado caso no llega a servir lo que debes hacer es desinstalar la vas a tener que desinstalar la para que comience la instalación desde cero y no tenga o no venga con algún tipo de error el cual no te está permitiendo que aparezca la opción de comunidad en whatsapp comunidades bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social recuerda que si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora o tu teléfono celular simplemente debes ir a la descripción del vídeo o en el primer comentario te voy a dejar esos vídeos los cuales a muchos suscriptores y no suscriptores les ha servido esta información y día a día he estado leyendo los comentarios y he visto que si les ha funcionado dichos tutoriales así que me despido de ustedes hasta luego